Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta y bueno, ya lo sabes, antes de dormir, qué mejor que, bueno, un poquito antes de ya finalmente dormirte, un poquito de Sexo con Roberta, después llevas a la práctica lo que has aprendido viendo este programa y luego, por supuesto, descansar deliciosamente para otro día, iniciar nuestras labores y bueno, todos tus proyectos de vida. Mi nombre es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Un placer poder volver a coincidir contigo en esta cita, en este espacio donde tenemos la oportunidad de hablar de Sexo al Natural, contestar todas las preguntas que tan amablemente nos haces favor de enviarnos a nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto, también búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, si está por ahí cercano a ti tu dispositivo móvil, entonces busca la página Sexo con Roberta, dale me gusta y comparte esa comunidad que estamos volviendo a crear para poder estar en comunicación contigo y bueno, también recuerda nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde tenemos estos programas que hemos ido produciendo a lo largo de pues ya casi dos años y están a tu disposición todos estos diferentes medios y formas para estar en contacto porque finalmente Sexo con Roberta está hecho con la mejor intención de llevar a ti esta información que te lleve a vivir con mayor placer y libertad tu sexualidad desde todos los aspectos y hoy platicaremos acerca de un tema que bueno, yo creo que es como de lo más frecuente que consistentemente tanto me estén preguntando como lo más seguro es que tú también te lo preguntas todos estos días por la mañana que quizá cuando estás bañándote o cuando estás preparándote para salir frente al espejo hay como una cierta parte que constantemente está preguntando qué tan atractiva o qué tan atractivo soy y aunque varía en las diferentes etapas de la vida seguramente cuando no tienes pareja es esto algo mucho más presente no tenemos que dejar de lado que cuando tenemos pareja por muy estable que la consideremos siempre será importante tener presente lo que nos hace ser una persona atractiva y lo que le atrae a nuestra pareja de las personas en general y también de nosotros mismos hoy por eso queremos dedicar este programa a platicar acerca de qué te prende y qué te apaga para un encuentro erótico y bueno, como siempre y aprovechando todavía esta oportunidad que se nos concede pues bueno, para mí es un placer volver a recibir aquí en el estudio de Sexo con Roberta a Nelly Zanoja quien es amiga entrañable y bueno, parte de Sexo con Roberta y bueno, a disfrutar de estar con ella Nelly, muchas gracias por haber regresado Muchas gracias Roberta por la invitación ya sabes que yo encantada de la vida cada que vengo, aparte de que me divierto aprendo algo nuevo entonces bueno, pues fascinada de que me estás invitando gracias y de poder aprovechar todavía esta oportunidad de que estés aquí bueno Nelly, platicando un poquito bueno, sabemos ciertas cosas que se dicen cotidianamente que bueno, que a los hombres les atraen ya sabes, así como unas tetas grandes esta es la parte curiosa, ¿no? las quieren grandotas pero luego dicen que las quieren firmes y aparte en su lugar o sea, como que si están grandotas gustando pero no les gustan falsas o sea, ay no porque se sienten muy duras ay no porque ¿sabes que me han dicho que no les gustan? yo creo que hice todo un poco, ¿no? ¿sabes que me han dicho que no les gustan de las falsas? que las mujeres no se dejan que se las aprieten ¿no? entonces me han dicho que a veces no es tanto que se sientan diferentes pero que las mujeres dicen no, 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 con cuidado o no, 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 porque se truena el implante o porque me duele o me quedan muy duras porque normalmente las que yo conozco que se pusieron sus boobies una de las recomendaciones del médico es que se den masaje y fíjate que podrían aprovechar y decir ¿me das masajito? como es lo que yo digo bueno, o sea, tanto se habla acerca del autoexamen para el cáncer de mamá es importante hacerlo pero bueno, ¿por qué no? también hacerlo partícipe de esto siempre he dicho es mucho más fácil que ellos se den cuenta que las visitan más frecuentes que nosotras pues sí, ¿verdad? deberíamos de llevarle el folletito o la plática con la doctora y mira, estas son las instrucciones ahí te encargo encárgate de esa parte y bueno, primero tenemos que justo lo que tú decías hacer la aclaración que hoy vamos a hablar acerca mucho de generalidades pero recuerda algo bien importante en el tema de la sexualidad es imposible decir que una cosa es de tal o de cual color definitivamente cada cabeza es un mundo cada persona tiene sus gustos cada persona tiene sus creencias incluso y también siente diferente y en esta parte de las creencias es importante que desde un principio no podemos negar para empezar la parte instintiva o sea, lo que a nosotros nos llama la atención por este simple hecho de ser animales porque bueno, hay algunos que lo son más pero ok, pero tan feo que se puede escuchar pues somos animales o sea, tenemos una parte animal todavía y gracias a Dios porque aparte creo que es como muy placentera y deliciosa entonces bueno, hay una parte que no podemos negar que es esta atracción que se da desde las feromonas ¿cierto? cierto, totalmente yo creo que cada persona de repente puedes estar con alguien mucho tiempo y luego ya no lo aguanto ¿qué fue lo que pasó? no sé, ya hasta me molesta su olor entonces ahí tienen bien incluido las feromonas lo que estás respirando en ese momento y si te llama o te aleja y fíjate que las feromonas contrario a lo que nosotros pensamos y tratamos tanto surgen y se pueden percibir mejor con el sudor fresco entonces salen o se producen más en las axilas y en la entrepierna y es justo con este sudor y a mí me llama mucho la atención como principalmente las mujeres tenemos esta tendencia consistente de estarnos peleando con los olores de estarnos aplicando queduchas vaginales desodorantes, protectores y toda cosa cuanto tú puedas hacer y de alguna manera estás permitiendo que estas feromonas que tú estás secretando pues es como si las tiras a la basura y bueno, este es tu perfecto pase para que él pudiera acercarse un poco más a ti y nosotros tirándolas o sea, es algo así como como la antibacterial ¿no? las toallitas o el antibacterial líquido que utilizamos para matar los bichos pero en este caso o sea, no son bacterias son feromonas y estamos acabando con ellas sí y fíjate esto es lo que le atrae a la persona desde la parte más instintiva otro de los que podemos hablar es que los hombres obviamente buscan mujeres con caderas anchas con mamás grandes porque bueno esto de alguna forma les garantizaría que pudieran tener más éxito al momento de reproducirse y bueno esta es la parte como muy animal por la cual las mujeres también nos gustan estructuras que sean fuertes ¿no? porque pareciera que nosotras nos han enseñado también ¿no? por esta división social a que la fuerza nos va a llevar a sentirnos protegidas y que nos van a proveer es parte de lo que nos han contado toda la vida parte de la historia y la creencia que ya tenemos y de lo más básico pero de ahí se empieza a generar una historia de la cual tú eres tu propio autor y tu propia autora y mucho tiene que ver con yo creo firmemente que mucho tiene que ver con las primeras experiencias eróticas que tienes depende de cómo te ha ido en la feria las primeras veces sí yo creo que sí ¿no? o sea bueno por ejemplo si te gustó o si no te gustó si es determinante para que lo vuelvas a probar ¿cierto? ah no pues sí claro yo creo que sí pero entonces imagínate fíjate mucho tendría que ver ¿no? con quién lo haces estas primeras veces y lo que te enseña porque a lo mejor no es la primera persona la que te va a enseñar sino la siguiente con la que tienes más tiempo o más confianza o más química claro y que entonces tiene que ver con qué tan significativo es ¿no? quizás también tendría que ver más que las primeras o las experiencias más significativas que de alguna manera te dejan más huella a mí yo todavía recuerdo un caso donde una mujer le excitaba el olor a mecánico ¿no? sí porque su primera pareja era mecánico entonces y era muy rudo entonces él llegaba agarrate de grasa y así sí es en serio entonces le gustaban los hombres muy olorosos porque para ella eso era como sexo fuerte y orgasmos garantizados fíjate yo sé de otra persona que el marido no se podía acostar hasta que no agarrara una toallita húmeda se limpiara los piecitos y se limpiara sus manitas y ya podría llegar a la cama si no no ¿a ella le pedía que hiciera eso? ella le pedía que hiciera eso que se agarrara sus wipes y órale limpiese los piecitos y se quiere acercar aunque se hubiera bañado aunque se hubiera bañado aunque se hubiera bañado bueno pues de eso podemos hablar mucho pero fíjate como es que hay ciertos símbolos respecto a esto que es un común denominador y podríamos empezar a hablar acerca de la limpieza o sea creo que la mayoría coincidimos en que es cierto aceptamos y algunos nos gustan mucho los olores naturales de las personas pero una cosa de diferencia es el olor natural el aroma de la persona y otra cosa es la falta de higiene claro imagínate o sea si es cierto te bañas y sigues teniendo tu humor esto es muy propio pero el hecho de que a lo mejor no te bañes o hay personas que pues por recomendación no se lavan el cabello diario entonces sí llega ese aromita que de repente dices hazte un poquito para allá o sea depende yo creo también del olfato fíjate esto que mencionaste bueno de repente tengo como ambigüedad de temas pero una cosa es cierto todas aquellas mujeres que no se lavan el cabello diario porque bueno se supone que se te cae menos y todo y se te cae menos y se maltrata no se maltrata y te lo cuida pero fíjate es la ambigüedad porque aparentemente y según los estudios a los hombres les gusta el cabello sano o sea no les gusta no les gusta mucho tintes así como los bucles súper falsos así que se te ven súper duros mucho spray mucho todo entonces hay una tendencia de que el cabello sano representa que es una mujer sana entonces para cuidarte lo tienes que no bañarte diario para que sea sedoso y brilloso sin embargo el olor es algo bastante perturbador entonces de repente se dificulta poder dar gusto en esta historia yo creo que es cuestión de que lo intente no sé que tan delicado sea o que tan verdadero sea yo no puedo bañarme sin lavarme el cabello tengo poco sí pero no creo que esté maltratado y eso que diario una planchadita diario la secada y si me lavo el cabello no sé pero ya ahí depende de cada quien sí yo creo que que la parte que a veces nos falta a los seres humanos es echarle un poquito de ganas a lo que se ocupa adicional o sea no nada más y hablando brevemente que no el tema de hoy no es el cabello que sería interesante el cabello como objeto sexual pero bueno o sea finalmente no nada más se ocupa de champú y enjuague y si te lo quieres ceñir pues bueno mi amor hay tratamientos que vas a tener que ponerte dos o tres veces a la semana y de todas maneras puede estar sano el cabello y puede tener higiene y la parte de la higiene no nada más es en el cuerpo y en los olores a mí me pasa que es frecuente que en la consulta me lo digan hombres homosexuales y mujeres heterosexuales que se quejan un poco acerca del poco cuidado que ponen los hombres en la ropa interior ok que incluye desde los hoyitos o bueno por ahí comúnmente conocida la rajita de canela ajá también si oye pues eso que es agradable a cualquiera se le quitan las ganas yo creo que lo mismo pasa cuando imagínate que tú llegas a la intimidad con tu pareja y el otro te está chuleando y de repente se da cuenta que el resorte del calzón está todo jalado o que si era de encaje el encaje tiene hoyos pues a cualquiera también se le bajan las ganas si yo pensaba en el encaje agujerado pero si es super frecuente es delicado si no lo tratas bien puedes llegar a romperlo es que es en serio es muy frecuente que la pieza de encaje se rompa yo bueno ahora que ya no puedo utilizar uñas largas pero antes que las traía largas era frecuente de que te levantabas y los encajabas entonces bueno cuidado porque a lo mejor se ve muy hermoso pero el hoyo no se va a ver nada sexy y esa es una parte de la ropa interior y me parece interesante mencionarlo o sea no nada más tenemos que recurrir a los encajes para que sea sexy a veces una prenda que esté a tu medida y esté bien cuidada puede ser lo suficientemente sexy de repente que la lonja sobresalga y ya tape todos los remas pues bueno si ya no te queda no hay problema compre una toalla más oye el clásico sigo siendo 5 nomás que se me ve mejor el 14 o sea no hay que buscarle su medida y aunque sea grande si tanto les molesta ser una medida más grande corten el etiquete ya o bueno o sea la verdad no se me ha ocurrido le cortas le cortas la etiqueta y no te estás torturando de que ya eres una medida más grande y sin embargo te vas a ver mejor que andar así todo apretada y con las lonjas saliéndote así es y regresamos después de la pausa comercial con esa fabulosa y es la primera vez que no escucho ponte a dieta como una respuesta regresamos después de la pausa si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y bueno otra parte importante hoy que platicamos acerca de las cosas que son importantes así como que calientan y que apagan pues bueno no solamente hablamos de la higiene y de la imagen sino creo que una parte muy importante de elemento tanto para la relación erótica como la emocional creo que tiene que ver con el hecho de admirar a tu pareja sin duda alguien que no te admira va perdiendo fuerza contigo o sea a lo mejor tú admiras a esta persona y si él en este caso para nosotras él como que menosprecia lo que tú haces menosprecia tus gustos pues te empiezas a sentir como ¿qué le pasa? ¿por qué? como que todo el mundo acá me echa porras y mi pareja no entonces eso va bajando yo creo que sí va mermando la relación y fíjate no nada más es en las mujeres porque creo que las mujeres somos más sensibles a verlo pero no nos damos cuenta de cómo se lo hacemos a los hombres entonces de repente esta parte donde ya no te alcanza el dinero y te la pasas diciéndole bueno es que ya no alcanza el dinero es que nunca estás presente con los hijos es que aquí es que allá no es que tú crees que tu empresa es lo más importante y no nos damos cuenta que su empresa es su mundito o su mundote y lo empezamos a ver así como para tu trabajito entonces qué importante y recuerda tú cuando viste a tu pareja hubo algo de admiración no sé si fue el carro no sé si fue que era muy trabajador o muy inteligente o ella era muy inteligente y tenía buen tema de conversación pero recuperar un poco de aquello que admirabas o encontrar algo que admirara tu pareja hoy así sea el hecho de que has sido capaz de sostener esta relación por 25 años me parece punto fundamental yo creo que sí se tiene que rescatar porque para poder amar a alguien lo tienes que admirar entonces en el momento en el que dejas de admirarlo pues se va bajando toda la emoción de todo lo que es una relación de pareja sí lo tienes que admirar y también como dices tú en un principio por algo se gustaron y de seguro había admiración por algo que hacían entonces tratar de acordarte de eso y recuperarlo cómo no y fíjate que en esta parte de recordar también tenemos que tener presente que un encuentro erótico no solamente está presente la piel o los ojos con lo que tú ves también está la mente con esto que hablamos de lo que admiras pero qué decir de la música y de los sonidos ¿se hace acuerdo que por supuesto hay muchos sonidos que entran en acción para que un encuentro erótico sea éxito sí claro es más yo creo que entre mujeres nos platicamos muchas cosas y muy íntimas y no falta la que cuente que el hombre en turno en cuestión o lo como sea no hombre que tenía unos gritos de no sé qué unos sonidos que llegó el momento en el que mejor ya no quise saber nada y hay otras personas que ni siquiera habló ni dijo nada no sé si le gustó fíjate que es en serio casualmente es chistoso porque a mí a la consulta me llegan con la segunda parte que tú comentas no se expresó sí o sea regularmente para los hombres el que tú no estés como ya sabes gimiendo y aparte como estas películas porno que hacen los mega gritos es así como no estoy siendo muy efectivo y creo que es la misma sensación para la mujer es como bueno no sé si le está gustando si paro si sigo y desde la parte más básica donde es un una forma de mandarle una señal a tu pareja para que lo intensifique o no también está la otra donde físicamente recuerda si tú respiras potencializas todas las sensaciones si no qué es lo primero que hacemos cuando te machucas el dedo gritas y dejas de respirar para aguantarte claro claro y te van a inyectar y lo primero que haces es como te aprietas y dejas de respirar entonces bueno como quien era Chabelo ¿no? exacto entonces pues bueno yo siempre he dicho las abuelitas tienen una sabiduría maravillosa por eso decían que flojita y cooperando pues sí igual cuando vas como dices tú que te van a poner una inyección el remedio o el truco es que flojita para que no duela ¿no? que aflojes que aflojes para aflojar tiene sus pros ¿no? o sea es que es en serio o sea yo siempre he pensado no es sencillo pero es si de todas maneras ya estás ahí como ¿cuál es la intención de estar o apretada desde lo fisiológico o en la cabeza? ah sí pero bien que ayer no me dijiste que no sé cuánto o bien porque aquí no sé qué fíjate Roberta que hace un tiempo yo estuve radicando en Miami conocí personas de diferentes nacionalidades y en ese entonces me tocó leer dos que tres libros que tenían que ver con historias de mujeres y de mujeres caribeñas o de mujeres norteamericanas y algo que me llamaba mucho la atención era el concepto de las mexicanas y las mexicanas precisamente la rigidez el mejor no me muevo porque qué va a pensar de mí va a pensar que tengo mucha experiencia entonces mejor calladita me veo más bonita son muchas creencias las que nos meten en la cabeza y sí se nota la diferencia con otros países que son un poquito más abiertos aunque hay machismo pero son un poquito más relajados y fíjate lo curioso ¿no? porque se supone que la mujer latina es más fogosa más así más abierta sin embargo hay un gran contenido de culpa y entonces finalmente yo digo ante la culpa es neta o sea un poquito más extrema de lo que tú fuiste amigable hace un momento si definitivamente lo que estás haciendo no va contigo bueno listo párate y no lo estés haciendo ajá sepárate de la relación cambia tu estilo de vida que es muy difícil si sí lo es pero no tiene caso que te estés torturando ahora si decides hacerlo pues bueno disfrútalo entrégate a la situación y ya resolverás el tema mañana cuando te despiertes relajadita y al día siguiente como en los chistes ya das tu nombre más calmadita a mí esa no me la sabía pero no pues que hay chistes así de que normalmente ¿no? la mexicana dice está con la pareja y no sé qué ay no yo no soy así de verdad yo nunca es la primera vez ¿no? entonces llega una norteamericana con la misma persona y al día siguiente ¿cómo me dijiste que te llamabas? o sea más relajadas disfrutan de lo que están haciendo claro y fíjate que hay otras cosas que también suceden en este entorno de la diferencia entre las mujeres y los hombres no sé si necesariamente sea diferente en las mujeres de los diferentes países pero algo que sí es más importante para las mujeres que para los hombres tiene que ver con el lugar ¿cierto? o sea las mujeres somos como más demandantes de que tenga que ser un lugar específico ya sea que no te vean la luz la limpieza y los hombres en ese sentido son mucho más abiertos y prácticos ah no claro y va a haber cuando te convencen de también de aventarte una aventura en algún lugar extremo pero no es siempre uno como que sí cuida más esa situación no sé si por cómodas o por esta sensación de querer tener seguridad sí y fíjate que esa sería una parte bien interesante nunca perder la flexibilidad ¿no? de vez en cuando ¿por qué no? claro y es que es esa parte también divertida o sea de repente pensamos que ya tener una relación estable confundimos mucho la estabilidad con aburrimiento o con no sé con rigidez y luego esa rigidez lleva al aburrimiento siempre adentro del cuarto en la cama no hay otra opción entonces y toda la demás casa ¿qué pasó? sí y bueno siempre está la forma de encontrar los niños a qué horas duermen o diferentes alternativas para encontrar que alguien te los pueda cuidar entonces también de repente aventarte a ciertas cosas que puedan ser un poquito atrevidas esta es una parte también interesante ¿no? quizá puedas tú pensar ay es que esto es ya exhibicionismo bueno y si así lo fuera en cierto grado medido y tú te aseguras que lo más probable es que no haya nadie alrededor ¿por qué no aventarse algo así de divertido? es cuestión de a lo mejor si tienes que preparar un poquito así tu mente dejar que se abra y ser flexible y si les causa placer a ambos pues adelante y fíjate que otra cosa que en ese sentido es importante para el placer y para que puedas estar abierto a todas estas cosas tiene mucho que ver con cómo te sientes con tu relación de pareja ¿no? principalmente para las mujeres es muy importante saberse amadas queridas apreciadas y cuando perciben en el hombre un cierto rasgo de egoísmo o de por qué es porque ellos quieren o están calientes esa es otra parte que tampoco ayuda mucho a las mujeres no pues no yo creo que te da hasta corajito ¿no? que llegue y nada más a lo que va a ver espérame tantito y yo ¿dónde? ¿dónde estoy? ¿dónde quedo? sí yo creo que sí esa parte de egoísmo es de las cosas que nos apagan de las cosas que apagan ¿verdad? fíjate que hay algo que dicen los hombres que para ellos sería ideal es una mujer que estuviera dispuesta a renunciar a los juegos preliminares y yo desde que lo leí he estado pensando y yo digo bueno pues es una lógico ¿no? o sea creo que sí me parecería padre una mujer que de repente no necesite tantos trámites y que diga bueno a lo que te traje que te truje chancha como dirían por aquí ¿no? pero luego cuando me posiciono en la parte de la mujer digo yo no pero si está difícil o sea una vez de repente ¿por qué no? pero pero yo creo que es necesario si chachos aguántense ustedes jueguen primero sí es que sí sí la verdad o sea desde su parte práctica lo digo no está bien ¿no? pero desde la parte operativa digo yo pues a lo mejor podría dejarme pero que lo disfrute es otra cosa no y sabes lo que podría hacer porque no la disfruta oye podría ser alguno que crea que wow yo tengo la mujer ideal porque si no necesita ningún juego a lo mejor lo que quieres que acabes ya rápido y que sea menos larga pero fíjate que sea para ella una agonía que ya no esté a gusto y si se presta esto a lo mejor es así como que velo pensando no voy a hacer que no sea tan tan bueno exactamente has dado el clavo Nelly velo pensando porque posiblemente haya una cierta dosis de engaño detrás de toda esta situación y no con otro sino para ti sino para ti apúrate pues a lo que vas porque yo ya me quiero dormir o ya me quiero ir y fíjate y ellos todavía se quedan con esta idea en otro momento que dicen pero es que no la disfruta pero es que es tan fría ni se ni gime ni se mueve oye mi amor pues si no te tomaste el tiempo de calentarla pues como quieres que esté caliente no digo puntos esenciales para decir tan sencillo los hombres son como los switch de la luz tú mueves el switch y se prende nosotras somos como planchitas que hay que esperar a que se caliente hombre sí y fíjate que el otro día también la otra analogía que he visto acerca de esto es como de cómo se calientan y la de cómo se vienen es que los hombres se vienen como una botella de champaña así como y ya están listos y las mujeres es como cuando empieza a hervir el agua entonces ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va hasta que un momento y se desborda entonces es cierto o sea tanto nos calentamos diferente como tenemos el orgasmo distinto y pues bueno lo lamento mis queridos hombres pero también nuestra etapa de resolución es muy diferente las mujeres nos quedamos un ratito ahí y ustedes para pronto ya regresaron al estado normal entonces tengan paciencia y aprovechen y disfruten hasta el clásico de abrázame después de que ya terminaste porque normalmente te dicen que no los hombres te quieren quitar o algo así es parte del show y justo tanto es parte del show como es una parte muy esencial de querer sostener a una pareja unida recuerda que después del orgasmo se secreta oxitocina y esta hormona es tan maravillosa tan maravillosa que te hace ver esplendorosamente guapo hermosa a la mujer de un lado sientes que la quieres y bueno es que efectivamente a largo plazo te va a llevar a que la quieras entonces dos recomendaciones siempre les he dicho nunca tomen decisiones después de un orgasmo nunca pidan te quieres casar conmigo no digan un primer te amo después de haberse venido porque es muy probable que estén intoxicados por la oxitocina es cuando nosotras debemos de aprovechar para pedir algo claro claro eso lo iba a decir yo para que luego ellos no lo tomaran pero si bueno esperemos que no haya muchos hombres que hayan escuchado ese comentario se les olvide que se les olvide que se les olvide mujeres nada más pongan atención a ustedes esa parte ese es el momento es que Roberta a la hora de la hora como ellos están en ese proceso que dices no se van a dar cuenta que ya lo habíamos dicho no sabes por qué no va a pasar porque es esa parte divertida por la cual luego se pelean los hombres y las mujeres las mujeres la oxitocina con el estrógeno nos da esta necesidad de emoción y las ganas de hablar entonces ya sabes la mujer es como y me quieres o la típica de que y que somos y a donde vamos y el hombre la oxitocina se junta con la testosterona y adivina que les produce sueño por eso es que siempre quieren dormir entonces bueno poquito antes de que se duerma tú aprovecha que ese es el momento para que te diga que sí pero si eres hombre por Dios no le pidas que se case contigo espérate que se baje la oxitocina y si todavía lo estás considerando es porque lo más probable es que sea real regresamos después de esta pausa si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y ya estamos aquí en Sexo con Roberta con estas preguntas que siempre 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 es un placer poder recibir muchas gracias por la confianza que nos das por escribirnos en nuestra página búscanos en Facebook como Sexo con Roberta en este momento en tu smartphone dale me gusta comparte la página escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com donde también recibimos sus preguntas y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube mándanos sus preguntas que para nosotros es un placer poder servirte en este segmento y bueno ahora Nelly será quien lleve las preguntas a ver Roberta dice la pregunta número uno llevo apenas un mes con un hombre maravilloso es buenísima gente se preocupa mucho por mí ese encantador dulce demostrativo cariñoso algo que jamás he encontrado ningún hombre en mi vida el caso es que él me encuentra muy atractiva cada parte de mi cuerpo le gusta todas y yo bueno lo veo guapo a veces pero no siempre de cara sí me gusta de cuerpo no tanto pero cuando no estoy con él lo echo mucho de menos cuando estoy con él creo que le estoy menospreciando por mis dudas respecto a su físico aunque le animo mucho tengo detalles con él busco estar con él le doy sorpresas estoy siendo una superficial asquerosa yo sigo teniendo dudas sobre si la atracción física puede joderle a él joderme a mí darme demasiados quebraderos de cabeza y lograr que pierda a una persona maravillosa como nunca he conocido todos mis ex eran unos enfermos insensibles que me trataron de pena algún consejo por favor y gracias mira yo creo que la primera pregunta es si está siendo una superficial estoy siendo una superficial asquerosa porque no le gusta el cuerpo de él eso lo podrás contestar mejor tú la segunda yo creo que sí que es esta parte donde quizá la falta de una atracción física pudiera llevarte a perder a una persona excepcional lo más probable es que sí si no aprendes a evolucionar esta idea de una forma distinta no es cuestión de pelearse con los gustos sino aprender a reconocer placer y gusto en otras cosas diferentes es que se ve que está muy contenta y muy satisfecha en todos los demás sentidos entonces a lo mejor está siendo muy exigente si le bajas dos rayitas a tu exigencia igual alcanzas a ver todo lo bueno que ya nos mencionaste claro y es como yo siempre pongo los ejemplos algo muy común es como porque siempre tu fruta favorita puede ser el mango pero si aprendes a disfrutar de las manzanas no significa que ya no te gustó el mango pero significa que también puedes disfrutar de las manzanas entonces él tiene tantos elementos que para ti son importantes que por qué no darte la oportunidad de reerotizar tu concepto o sea a lo mejor tú antes decías no, no me gustan chaparritos o no me gustan pantroncitos bueno o sea busca otra ventaja que pueda tener su cuerpo a lo mejor tiene unas nalgas que te super apasionan o sea permítete a lo mejor haz un sexo oral que bueno te super funciona y si no también qué haces tú para esta relación o sea quizá puedas dejar a este buscar uno que tenga el super cuerpo que te encante y como ya lo dijiste tú te trate del carajo pues es que sí como que todos los demás no lo han tratado muy bien hasta les llama enfermos insensibles y en este caso a él le dice encantador dulce demostrativo cariñoso o sea tiene mucho y luego dice que él sí se le acerca que ella sí se le acerca sí, sí, sí lo mima y todo pero de repente como que se detiene a lo mejor por ese prejuicio de que no estaba en su lista de prioridades o en su lista de cosas como lo quería y es que creo que a veces es tan fuerte para nosotros digo no se va a quitar lo que te es atractivo pero quiero comentar algo que puede ser ofensivo pero que algún día me dijo una amiga hasta bonito lo veo después de la situación yo te prometo que lo vas a ver bonito pero antes de esto déjame platicarte esa historia de una amiga que yo tenía bueno la adoro le mando un beso donde quiera que ella esté es una española encantadora y ella decía que era una mujer hermosa por fuera y por dentro en un cuerpo y hermosa de cara y ella buscaba novios feos ¿no? entonces un día que yo le platicando me mando un decálogo de por qué tener un novio feo y entre las cosas era como porque como ella era bonita ¿no? y tenía un novio feo el feo siempre iba a estar como agradecido de que ella estuviera con él y motivado aparte motivado a estar a mantenerte contenta para que porque para él es así como wow está conmigo entonces aquí la quiero tener y te trata muy bien entonces está siempre motivado de echarle ganitas y aparte tiene la competencia claro aparte tiene la competencia entonces es todo un decálogo que quizá a lo mejor sería interesante recuperarlo para poderlo poner un día en el programa como a sugerencia pero fíjate es esa parte o sea es como nosotros nos casamos con un concepto de belleza que deja dentro o deja fuera otras posibilidades de belleza entonces aguas yo sí te sugiero si te es muy difícil pues bueno acude a ayuda para que puedan orientarte cómo resignificar eso porque si estás potencialmente acercándote a perder una persona que por mucho te gusta y segundo nadie merece y menos él que ha sido tan buena persona contigo nadie merece que dañe su autoestima igual a lo mejor a ella le ha pasado y es lo que está acostumbrada también puede llegar a pasar eso hace poco comentaban en una en la plática de la sobremesa de una muchacha que te voy a presentar a alguien y dice pues yo busqué la persona indicada y voy y se lo presento y ay ¿por qué me lo presentas? ay ni al caso para mí no y dice yo los veía perfectos a los dos o sea el clásico mi tata para mi nana pero muchas veces nosotros no vemos lo que nosotros estamos ofreciendo exacto y bueno entonces también revisa qué onda que estás poniendo tú en esta relación y qué tanto esfuerzo le pones porque de algo estoy segura él sí se esfuerza mucho bueno segunda pregunta Roberta ¿es natural tener sueños eróticos después de tener 26 años de no tener relaciones sexuales? pues ¿tú qué opinas? digo ¿tiene 26? pues yo creo que tiene tiene 26 años de no tener relaciones pues tiene ganitas pues claro todo el mundo tiene derecho los sueños según sé y sí he leído mucho de sueños uno puede ser porque te dormiste pensando mucho en algún problemita o en algún pues algún pensamiento que traes ahí dando las vueltas a la cabeza dos puede ser deseos escondidos y tres puede que tengan algún mensaje ¿no? entonces en este caso creo que sí hay un deseo escondido y también un mensaje que es lánzate a la vida busca una pareja hay miles de cosas y si el miedo te aterra pues acude a terapia para que alguien te acompañe ante esto y lo que me preguntas finalmente como sexóloga te respondo si es natural obviamente hay una parte del mecanismo de nuestro propio cuerpo que es sabio por naturaleza entonces está buscando la manera en la que tú puedas percibir y tener el placer entonces no te preocupes disfrútalo son solamente sueños no significa que tengan que suceder pero si quieres hacerlo realidad pues bueno esfuérzate que en verdad hay toda una vida por delante no tiene caso que sigas omitiendo vivirla de esa forma bueno pregunta número tres hola tengo una duda después del embarazo es normal que haya disminuido el deseo sexual o se necesita tratamiento hormonal mi bebé ya tiene un año fíjate que es muy variable hay veces en que las mujeres cursan con lo que se conoce como depresión post parto que incluye diferentes factores y que bueno obviamente cuando una persona tiene depresión pues no le interesa la vida mucho menos le interesa tener relaciones eróticas entonces no podría saber si esta es tu situación hasta poder estar en una evaluación contigo pero cuando sucede de esta manera más que todo hay que atender la depresión hay momentos en los que si queda un descontrol hormonal aunque no necesariamente es la hormona la que nos determina directamente la vida sexual recordemos que hay muchos otros elementos creo que muchas veces lo que pasa y esto si es súper frecuente es hay un desequilibrio en la relación de pareja porque entonces antes éramos dos y ahora somos tres que tanto están participando los dos de la crianza de este pequeño del cuidado y a veces la mujer lo que está es bueno full de cansancio cansadísima ahora ahí yo voy a voy a brincar yo sé que tú eres una terapeuta y una psicóloga y que la depresión post parte hay que tratarse porque en la sierra tarahumara o en regiones así rurales las mujeres tienen a su hijo y no saben que existe la depresión post parto tienen que seguirle a lo que van chambeándole se me hace que eso ya viene siendo un pretextito la verdad yo en eso no creo me encantó hasta sonaste igualito mi mamá que mi mamá decía es que en mis tiempos y es cierto la diferencia está en que las mujeres de la sierra tarahumara no aspiran a más más que esperar a que sea el tiempo suficiente para tener el que sigue y las mujeres de acá queremos ser exitosas en el trabajo tener el cuerpo el vientre plano no hay estrías que el escuincle casi que se autocrie que la casa esté limpia el glamour las amigas el dinero o sea queremos tantas cosas y un hijo oye es que un hijo es carísimo o sea el tiempo que necesita y todo y demandante y demandante y te cansa entonces creo que esa es la diferencia cuando no estamos capaces de entender lo que significa tener un hijo entonces muchas veces esto es parte de lo que debemos preguntarnos antes si se te pasó el tiempo de preguntártelo entonces bueno busca cómo solucionarlo ok bueno siguiente pregunta quisiera saber cuándo es más conveniente tener sexo en el caso de que la mujer se encuentre menstruando a los cuantos días después o antes o durante o cómo es más adecuado bueno vamos a dar una breve y brevísima clase de el método del ritmo si nosotros contamos el primer día de menstruación quiero hacer la aclaración el primer día de menstruación no es el primer día que tienes el flujo abundante es el primer día que muchas de nosotras las mujeres llegamos a tener un flujo así como a veces cafezoso unas gotitas y todo como que el que te indica que ya viene la regla el que te avisa ese día cuenta como el primer día ese es el primer día porque casi a las 12 máximo 24 horas ya empieza el sangrado entonces ese es el día 1 regularmente hay quienes les duran 4 o 5 días bueno del día 1 al día 14 ese será el día en el que aparentemente el óvulo se esté liberando ¿no? hay un rango entre 2 días más o 2 días después entonces estamos hablando de entre el 12 y el 16 ¿no? pero aquí viene lo más interesante los espermatozoides duran vivos dentro de la vagina 72 horas estamos hablando de 3 días esto es que si tú tuviste relaciones sexuales el día 10 y tú ovulaste el día 12 con eso ya tuviste para un embarazo ¿no? entonces estamos hablando de que sería del día 9 al día 19 ¡Ujule! ¿no? y entonces si menstruaste como 5 días o 6 días pues te quedaron que del 6 al 9 te quedaron 3 días y luego del 19 al aparente 28 que es el último día pues te quedaron 9 días ¿no? sin embargo este es el método del ritmo más básico solo que tenemos que recordar la mayoría de las mujeres no somos regulares ¿no? para que una mujer sepas cuánto mide su ciclo si 28 o 30 o 32 días tienen que medirlo llevar la notificación 2 años o sea estarlo anotando entonces en 2 años tú sabes y aparte recuerda lo siguiente ¿no? que es tenemos un ovario que funciona un mes y otro ovario que funciona otro mes pero las mujeres somos hormonales si sucede algo durante este mes que te pone preocupada estresado tienes algún problema puedes activar tu otro ovario y aunque tú lleves las cuentas perfectamente adivina estás ovulando al mismo tiempo que puedas estar menstruando entonces finalmente esos son los días si eres regular pero sabemos que no hay una certeza absoluta nada como un método ¿verdad? nada como doble y en cuanto a esta misma pregunta ¿es conveniente que tenga sexo durante la menstruación? fíjate que yo creo que eso es a total elección de las personas ¿no? se habla mucho acerca de que no porque es sucio sin embargo por ejemplo hay ciertos beneficios para la mujer disminuye los cólicos y también hay muchas mujeres que les da más la calentura durante estos días cuando está más alto la emoción cuando hay más deseo entonces es muy variable yo creo que mucho tiene que ver la confianza con la que te sientas con tu pareja y también las ganas de limpiar pero bueno si no tienes mucha pues vete a un motel o sea pones una toalla y te das un motel y ya no te preocupes de andar limpiando y bueno pues rico sobre todo si a él no le molesta ya será una cuestión de ti pero yo te aseguro que si tenías cólicos se te van a disminuir regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y ya estamos aquí de regreso en sexo con Roberta con estas secciones que bueno nos complace mucho que nos ayudes a formarlas entonces ya sabes nuestros correos nuestros correos pregunta robertomedina.com y en facebook sexo con Roberta están abiertos para que nos mandes información notas curiosas y cosas que nos quieras compartir para bueno utilizar y hacer partícipes a los demás de eso que puedas estar encontrando es que en internet encuentras cosas tan interesantes que bueno que más que compartirlo para que otros más lo puedan ver y hablando de estas notas curiosas e interesantes que pasan en el mundo resulta que hay mujeres guapas hermosas y bueno la verdad es que hay de todos gustos pero hay chicas que buscan quienes les paguen la colegiatura o les paguen los estudios universitarios porque no tienen para pagarlo o quizá porque les gusta un estilo de vida diferente entonces hay muchas chicas que son llamadas sugar daddy como el caramelo como la paleta esta de caramelo americana entonces bueno esto ya ha sucedido desde hace mucho tiempo lo curioso pero que hacen para que les paguen dan servicios si 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 son complacientes servicios complacientes ajá entonces pero fíjate la parte interesante hay un sitio ya había otro sitio pero este sitio que se llama acuerdo mutuo por su traducción al español es un sitio donde está en Estados Unidos este portal y ofrece la inscripción gratuita a toda aquella mujer porque en este sitio es para las mujeres toda aquella muchacha que tenga una dirección de correo de la universidad ya ves que cuando trabajas o estudias en la escuela pues te dan un correo de universitario entonces si tú tienes una dirección de correo universitario te das de alta en este sitio y lo que hacen las personas de este sitio es conectarte con hombres acaudalados que te ayudarán a pagar tu colegiatura claro a cambio de servicios que bueno no son como servicios necesariamente hay quienes lo llevan a un plano de citas y cosas así pero bueno básicamente esta es la finalidad del sitio hay este 208 miembros de la universidad de Kent pero fíjate le siguen de universidades tan prestigiosas como Cambridge o sea las chavas de estas universidades se meten a este sitio y su fundador dice lo siguiente estamos no solo ayudando a las estudiantes a alcanzar la libertad financiera sino también aliviar indirectamente al gobierno de la carga de los préstamos pendientes de bancos o sea si las universidades no si las personas están dejando depender de estos préstamos hay más flujo económico para las universidades y para el gobierno hay más mujeres graduadas pues bueno el presupuesto global se puede reducir o sea el presupuesto global dedicado a la educación se reduciría entonces que lindos ellos activando la economía ¿verdad? mientras gozan sí pero fíjate bueno pero si ellos están de acuerdo tienen una autoestima elevada están bien con su salud mental bien física exacto dices pues adelante si estás consciente de lo que estás haciendo pero muchas veces cuando apenas entras a la universidad todavía andas en tus ondas te sientes insegura o sea ahí es donde qué feo que acudas claro y qué feo porque desde qué expectativa tienes si tú estás pensando que vas a encontrar ahí un millonario que te va a amar y va a divorciarse de su esposa mi amor no a ese punto pero es que esto no es nuevo yo recuerdo hace muchos años y ya hace muchos años como en el 2002 o 4 que fui a Amsterdam o sea muchas de las chicas que estaban trabajando en el Red Dye District que era bajo el servicio sexual comercial no prostitutas para decir las más comúnmente reconocidas pues muchas de estas eran chavas que estaban estudiando en otros países de Europa y que iban a aventarse un fin de semana o unos meses de trabajo en sus vacaciones iban y chambeaban sí, ándale iban y chambeaban y lo regresaban con el dinero entonces bueno esto lo que está haciendo es ofreciendo un servicio discreto que finalmente lo interesante sería que sea entre adultos y que tengan expectativas claras pero ya ese momento hablábamos la oxitocina te traiciona entonces digo quién sabe qué tan fácil sea poder estarte acostando frecuentemente con alguien y en un buen trato porque en un trato comercial es nada más te uso pero vamos a sostener una relación yo te pago tu colegiatura y que no se genere como una vinculación amorosa creo que eso podría ser algo de cuestionarse yo creo que sí definitivamente pues es muy personal pero yo te puedo decir a mí mi papá desde que yo me acuerdo me decía vas a salir a algún lado sí, toma aquí está el dinero tú no tienes que estar sentada en ninguna mesa que no quieras porque te van a pagar tú no tienes que estar en ningún lugar porque te van a pagar entonces yo sí crecí con esa qué se puede decir con esa creencia o esa cultura y la verdad es que ahí sí yo no le entro ni apoyarlo ni aplaudirlo no se me hace no me gusta es que bueno hay diferentes opciones hay quienes seguramente dirían bueno prefiero un sitio de estos a andar en la calle y también pon atención porque no son universidades como dices tú universidades patito no son universidades de alto nivel entonces pues seguramente son ejecutivos de alto nivel y finalmente son estilos de vidas particulares pero por ejemplo imagínate estás en la universidad y estás cursando una carrera en la que después tu vida va a ser pública por ejemplo un abogado un economista y que empieza a hacer carrera política y entonces luego te sacan los trapitos al sol porque resulta que por eso es tu carrera y ahí se te viene abajo todo ya me estás haciendo enojar otra vez no si te los inventan cuando no los tienes mi amor que vamos a platicar acerca de este caso de ciberacoso del que estoy siendo víctima pero si te lo sacan cuando ni siquiera son ciertos no más tienes que tener claro eso la decisión y el estilo de vida que tú tengas hoy va a ser imposible que lo borres imposible así te conviertas en el mejor político del planeta que hasta eso le sale y hablando de algo que realmente deseamos que tampoco puedas borrar es la experiencia con la posición de la semana la posición de la semana se llama la mariposa y aunque ya la hemos planteado en este programa hoy queremos hablar acerca de una variante un poco diferente si es que no se te ocurrió practicarla antes y bueno en esta ocasión ella se va a poner boca arriba sobre una mesa puede ser una mesa de comedor una mesa de billar una mesa de picnic no digo si el clima lo permite en el parque o no sé no en alguna mesa y bueno ella va a acomodar su cadera a la orilla de la mesa de preferencia volando y acomodará sus manos sobre la orilla para poder sujetarse él levanta la cadera y la penetra la toma de la cadera y la penetra ella va a poder apoyar sus piernas en los hombros de él sobre esta parte casi cerrando las piernas alrededor del cuello de él las ventajas es que habrá contacto visual mutuo él puede lograr una profunda penetración y estrecha también al tener las piernas ser miserradas o sea si él va cerrando las piernas se hace un poco más estrecha la penetración el ángulo de penetración va a estimular el punto G lo que sabemos que es muy placentero para la mayoría de las mujeres y ella va a poder descansar el peso sobre la espalda las desventajas está en que él tendrá que cargar el peso de la cadera en los brazos y que bueno él eventualmente puede cansarse un poco sin embargo lo divertido será que lo hagas en una mesa que sea distinta a lo habitual igual puede ser en la mesa de tu comedor si nunca se te ocurrió usar la mesa del comedor en el escritorio hoy es el momento ese sería el escritorio todas las oficinas tienen un escritorio que puedes usar como en las películas que tiran todo lo que hay en el escritorio si ya no sabes sabes como si claro eso te dan ganas yo siempre he tenido ganas de aventar todo así en el escritorio o de una vez enojarte y aventar algo pero que te valga realmente si se rompe con la obsesiva compulsiva y ordenada que eres yo creo que sería por eso he tenido ganas sería muy placentero que lo hicieras por eso he tenido ganas porque no lo quiero romper todo tiene que estar cuadradito perfecto todo en abundancia y todo así como va y que combine y que combine y que combine esa es la parte más importante y si es Rosa mejor y hablando de eso ahorita lo vas a ver en el juguete de la semana y hablando del juguete de la semana y bien te dije que te ibas a dar cuenta de que si tenía que haber orden y color el juguete de esta semana es una liga de cabello yo creo que casi todas las personas tenemos una liga de cabello propia abandonada o por alguna razón en tu closet y bueno tú te podrías imaginar que una liga de cabello sirve de juguete sexual pues no yo la liga de cabello la utilizo en el momento en que yo me hago así como que una colita y pues para mí para eso son las ligas de cabello no le veo otra función la verdad pues hoy vamos a aprender a que las uses para otro tipo de colitas y bueno y bueno es que la liga de cabello ciertos puntos si serían importantes trata de evitar que sean de estas ligas que luego tienen como un pedacito de metal porque el metal entonces si podría como estas estas lo ideal sería que no las utilizaras porque esta grapa podría lastimar tanto la piel del hombre como enredarse en el vello como tal entonces usa esta que también es rosita porque ya sé que te ponen nerviosa de no tener todo combinado y entonces esta que no tiene esta grapa lo podrás utilizar para diferentes juegos que puede ser desde poner varias en la parte de enfrente del pene en esta parte puedes poner varias y entonces lo que va a hacer es que como ya sabemos va a evitar que la sangre regrese a su origen y entonces va a favorecer la erección que bueno es una forma casera de poder hacer un anillo de los cuales ya te hemos platicado en algún otro momento pero no le va a doler ni nada así que lo estás ahorcando bueno mucho va a depender que la liga no sea de un tamaño muy pequeña que sea de un tamaño mediano y por supuesto también que pueda y que lo sostenga sin embargo aún así hay quienes le dan una doble vuelta o hay quienes pudieran con dos ligas poder así como hacer esto como atorarlas y entonces una de las ligas dejarlas en el pene y la otra liga ponerla acá abajo para que también esté ahorcando los testículos y por supuesto que se incremente la sensibilidad al momento de la restricción de la sangre también pudiera ser jugar con estas ¿te acuerdas las liguitas que se usaban cuando éramos niñas que eran las bolitas yo me acuerdo que antes las llamaban bolitas que ya tenían dos bolitas en los extremos y entonces nada más las atorabas te tenías que agarrar el cabello darle la vuelta y luego que entrar en una y otra normalmente pero si se te soltaba te dolía horrible ándale ándale bueno entonces si usas bolitas de las que tienes por ahí también cuida que no esté por favor ya podrida pero bueno imagínate una de esas que la estiras y pa como resortera pero entonces si cuidas y tienes alguna buena bolita lo que podrías hacer es dejar las bolitas aquí para que pueda también estimular al momento de la penetración en el clítoris eso podría ser o utilizar varias ligas que puedan ayudar a que sea más la restricción finalmente esto va a ser parte del juego y de lo que él mismo te puede ir diciendo lo que funciona en las ligas como tanto el anillo es restricción restriciendo el flujo sanguíneo no nada más es un juguete para ellos en el pene sino que también dependiendo del tamaño de las tetas de las mujeres puedes unirlas para poder o puedes introducirlas para también restringir el flujo sanguíneo y entonces entre más apretados estén los pechos más va a ser la sensibilidad en los pezones y esto puede también ayudar a que por supuesto quienes gustan de este tipo de presión un poco más fuerte puedan sentir muy placentero y todo esto puedes lograrlo con ligas del cabello la única sugerencia que nosotros tenemos es que pues bueno no le vayas a utilizar con una grapa y bueno y si lo haces te gana oye que si acá ligas precisamente de estas del cabello que son como de telita no crean que con las ligas que luego te entregan ahí el bultito de billetes o imagínate esas ligas como de plástico que si te llegas a agarrar el cabello con esas ligas a la hora de quitártelo arrancas cuantas oye y sabes cuál también de las que tiene metalito y bueno rápidamente tenemos la tarea de la semana rápidamente te explico que la tarea de la semana es la siguiente si ya tienes la posición de la semana que es arriba de la mesa ya utilizaste tus ligitas y estás preparado pues bueno ahora solo queda que deleites te deleites con este menú y por qué no decorarlo y aderezarlo un poco y bueno para esto puedes utilizar desde crema chantilly desde chocolate líquido cualquier artículo que para ti sea suculento lamer y chupar desde el cuerpo de tu pareja lo puedes utilizar y bueno la parte divertida aquí es darte la oportunidad de que ambos se disfruten como un platillo sobre la mesa qué tal y decir ahora si es literal cuando te dicen que te quieren comer literalmente para que te coman no o sea toda la comida tiene que verse bien oler rico para que se la coman entonces bueno eso es lo que ustedes van a hacer la sugerencia también sería que pongan un poquito o una no sé una sabanita o algo sobre la mesa porque eso de luego quedarse pegado y para pararse al momento puede estar así como no y que sea una buena altura o sea ni muy baja para que se te canse la espalda de estar o de muy alta que no puedas alcanzar no entonces eso puede ser un platillo para delitarte y la verdad es pensar es como este es mi platillo de hoy ándele provecho pues y provecho aprovechalo muchísimas gracias por habernos acompañado Nelly bueno para mí siempre es un placer porque me divierto mucho contigo en sexo con Roberto me parece que lo haces muy muy placentero no no la verdad yo agradezco de nueva cuenta la invitación Roberta yo también me divierto me sorprendo mucho con lo que dices de repente no es lo que uno acostumbra es tu lenguaje tú así lo manejas porque todos tus pacientes llegan con lo mismo y para ti es muy natural para uno todavía tiene sus cositas y dices de repente ay ahora con que me va a salir y que voy a decir me va a ver mi mamá eso es un saludo a la señora por cierto super anfitriona super te ve ah también ay señora besos y bueno muchísimas gracias Nelly y bueno invítanos a tus redes sociales para que estén en contacto contigo que también por redes sociales es súper divertida esa mujer bueno me pueden seguir a través de twitter en arroba Nelly Zanoja arroba Nelly Zanoja se escribe con doble L y y z y digo y ese y también en instagram de repente pongo una que otra fotito en instagram no soy muy de instagram pero si ya le ando queriendo agarrar el amor igual que a twitter y en facebook también como Nelly Zanoja es N E W L Y G S A N O J A Nelly Zanoja muchísimas gracias Nelly bueno esperamos poder tenerte otra vez de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta no gracias por la invitación y por supuesto te invito a ti que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia no dejes que pase enero sin que empieces con este propósito de año nuevo para eso el centro especializado en psicología y sexología integral te apoya en la cuesta de enero tenemos diferentes servicios a tu disposición psicoterapia desde 200 pesos llámanos que somos tu mejor opción 681-1993 si tu problema es de índole sexual falta de deseo eyaculación precoz disfunción eréctil definitivamente somos los pioneros con la atención clínica en el estado llámanos 681-1993 te invito a que mañana vuelvas a acudir a esta cita aquí a Sexo con Roberta y recuerda que siempre antes de dormir nos sintonices y nos veas hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta o búscanos en Facebook